Radio Claredamérica presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida Con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz Reflexiones diarias del Evangelio Aquí iniciamos Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día Hoy es lunes de la vigésima tercera semana del tiempo ordinario Lunes de la vigésima tercera semana del tiempo ordinario El Evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 6 versículos 6 al 11 Un sábado Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado Y tener así de qué acusarlo Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada Levántate y ponte ahí en medio El hombre se levantó y se puso en medio Entonces Jesús le dijo Les voy a hacer una pregunta ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella? Y después de recorrer con la vista a todos los presentes Le dijo al hombre Extiende la mano Él la extendió y quedó curado Los escribas y fariseos se pusieron furiosos Y discutían entre sí lo que le iban a hacer a Jesús Palabra del Señor Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión Y tenemos aquí otra vez a Jesús En una situación tensa con los críticos Con aquellos que buscan acusar a Jesús Y así poder deshacerse de él Porque lo ven como una amenaza A su interpretación del judaísmo de aquel entonces Particularmente de la ley mosaica Y querían buscar algo con que acusar a Jesús Para poder así ponerlo en vergüenza ante el público Y así, en cierta manera, quitarle ese movimiento Esa fuerza, ese movimiento que surgía en torno a él Y aquí tenemos a los fariseos y escribas Que son los que confrontan a Jesús en la sinagoga Un sábado Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús Para ver si curaba en sábado Y tener así de qué acusarlo Los comentaristas están de acuerdo Que es muy probable de que Este hombre con la mano paralizada Quizás fue plantado por ellos Para ver si Jesús mordía el anzuelo O sea, a ver si se atrevía a sanarlo en sábado Y así poder acusarlo de que Estaba rompiendo las prescripciones del sábado De que no se podía hacer gran actividad en el sábado Por ejemplo, caminar largas distancias O trabajar o llevar cargando alguna cosa Y para los fariseos y escribas Que mantenían una interpretación muy, muy estricta De la ley mosaica El sanar, o sea, de que un médico Llevar a cabo su trabajo de sanar a alguien en sábado Pues era trabajo Y entonces esto rompía las prescripciones En torno al sábado Y Jesús, como un hombre que sana Pues entonces era puesto en esta categoría Y lo ponen en esta situación Para ver si muerde el anzuelo Y lo pueden acusar Y Jesús se da cuenta De esta intención de ellos Se da cuenta De que le están poniendo una trampa Pero Jesús, en vez de simplemente Dejar en claro la trampa Decide jugar el juego de ellos Pero para ponerlos a ellos Públicamente En la falsedad de sus enseñanzas Y también en la malicia De lo que están haciendo No solamente al hombre con la mano paralizada Que lo están utilizando como un instrumento Para poder hacer caer a Jesús O sea, para ellos El hombre de la mano paralizada No les interesa para nada A Jesús sí Y todavía por encima De lo que están tramando Utilizar a este hombre De la mano paralizada También quieren hacer caer a Jesús O sea Encontrar motivo para acusarlo Y en sábado Y esto es una actividad Y esto es algo que ellos mismos No caen en cuenta Y es lo que Jesús Quiere dejar en claro públicamente Por eso Les sigue el juego Para en cierta manera Voltearles Su maliciosa intención Y dejarlos a ellos En claro De que ellos son Los que están rompiendo Las prescripciones del sábado Que tratan de acusar A Jesús que lo hace Así que Jesús dice Conociendo sus intenciones Le dijo al hombre De la mano paralizada Levántate y ponte ahí en medio El hombre se levantó Y se puso en medio Y ahora aquí viene La pregunta de Jesús Aquí es cuando Jesús Les está volviendo 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 la situación Para que Lo que ellos están planeando En contra de él En cierta manera Recaiga sobre ellos mismos Dice Les voy a hacer una pregunta ¿Qué es lo que están permitidos Hacer en sábado? ¿El bien o el mal? Salvar una vida O acabar con ella Esta pregunta ¿A qué viene? ¿Viene A la posibilidad De sanación De este hombre Con la mano paralizada? ¿O está haciendo referencia A otra cosa? El primer instinto Es de que Esta pregunta Va hacia Que si es posible O no es posible Sanar Al hombre De la mano paralizada Pero en realidad No es a esto A lo que va la pregunta Jesús Hace esta pregunta En torno A la Acción Maliciosa Que Le están Planteando A Jesús Para así Poderlo Acusar ¿No? Si También está en juego La situación De salud Del hombre De la mano paralizada Pero la pregunta Va más específicamente A lo que Los escribas Y fariseos Están haciendo En contra De Jesús En sábado En el sábado Y Simplemente Están utilizando Al hombre De la mano paralizada Como un instrumento Un instrumento Del cual No les importa nada Pero para Jesús Si le importa De que este hombre Paralizado No sea utilizado Simplemente Como un instrumento Sino que En el proceso De dejar en vergüenza A sus críticos A los fariseos Y escribas Jesús nunca Nunca Pierde de vista Al hombre De la mano paralizada Porque él No quiere Hacer Con él Lo que los fariseos Y escribas Están haciendo Con él Simplemente Como un instrumento Jesús Ve a la persona A la persona Con necesidad Y que aunque ellos Lo utilizan Como instrumento Malicioso Jesús No lo hace Entonces Cuando Jesús Hace la pregunta ¿Qué es Lo que está Permitido Hacer En sábado El bien O el mal Salvar Una vida O acabar Con ella Porque he dicho De que esta pregunta Jesús no lo hace En torno Al hombre Paralizado Porque en realidad El hombre No está en peligro De muerte Lo cual Según Algunas Interpretaciones De la ley Mosaica Permitía Que en sábado Se podía Salvar La vida De alguien Que estuviera En peligro De muerte Este hombre Paralizado No está En peligro De muerte Y muy bien Quizás El argumento De los fariseos Podría ser Bueno Si no está En peligro De muerte ¿Para qué Sanarlo En sábado? ¿Por qué No respetar Las prescripciones Del sábado? ¿Y por qué No dejar Que pase El sábado Y después Sanarlo? Lo cual Es un argumento Muy lógico Un argumento Que tiene sentido Pero aquí Jesús Va a la Malicia De la intención De los fariseos Y los escribas Cuando les pregunta Que si es Permitido Hacer el bien O el mal Porque son ellos Los que están Actuando mal Al plantar A este hombre Con la mano Paralizada Para poder Acusar a Jesús Esa es la acción Maliciosa De ellos Entonces De los que quieren Acusar a Jesús De que está rompiendo Las prescripciones Del sábado Ellos Mismo Lo están Haciendo Porque están Actuando Están llevando a cabo Una acción Maliciosa O sea Están haciendo El mal Y no solamente El mal Sino que Quieren Crear la situación Para poder Acusar a Jesús Y también Para poder Tras esa acusación Una condena Y quizás Una condena De muerte Que es Lo que finalmente Harán cuando Jesús Finalmente llegue A Jerusalén Que será Acusado Por el Sanedrín Y después Condenado Y al ser condenado Es entregado Al poderío Romano Para que Lleve a cabo La condena Que ellos Han pasado Pena De muerte Así que En esta situación En la cual Supuestamente Los fariseos Y los escribas Están defendiendo El culto El culto religioso El respeto Al sábado Pero ellos mismos En esta acción Maliciosa En contra De Jesús Están llevando a cabo Precisamente Lo que tratan De acusar A Jesús Si se atreve A sanar A este hombre En sábado Y cuando Jesús Sigue empujando Juega el juego De ellos Entonces Deja en claro Públicamente La acción Maliciosa De ellos De que ellos mismos Están rompiendo La prescripción Del sábado Al planear Esta acción Para poder hacer Caer a Jesús Ahora esto En que nos puede Ayudar hoy en día Que lección Podemos sacar Nosotros De esta escena Y es una escena Que en realidad Tiene mucho que enseñarnos Porque Como gente religiosa Tenemos una tentación Muy grande De respetar De crear Escrupulosamente Atención A objetos Religiosos Tanto por ejemplo Como a un edificio Religioso A una iglesia Como a Imágenes religiosas Como por ejemplo A una sagrada Eucaristía No La escrupulosidad Con la cual a veces Manifestamos Este respeto Y sin embargo Esta escrupulosidad A objetos Religiosos Muchas veces No Se transmite Al prójimo Somos muy buenos Para crear Esta imagen De religiosidad Y respeto En torno A objetos Religiosos Pero esta misma Escrupulosidad Después No la manifestamos En torno Al prójimo Que es a donde Jesús nos lleva En este caso Los fariseos Y escribas Estaban utilizando Al hombre De la mano Paralizada Simplemente Como un objeto No era un ser humano Con necesidad Y lo interesante Es de que Jesús Nunca pierde de vista A este hombre Que los fariseos Y escribas Simplemente Lo ven como un objeto Jesús lo ve Como un ser humano Como un hombre Necesitado De sanación Y aunque sea el sábado Él Hace posible Esta sanación Porque está promoviendo La vida No está en peligro De perder la vida Pero si La vida Digamos En el sentido De que tenga Plenitud De vida Puesto que El tener la mano Paralizada Y particularmente La derecha Le impide trabajar Y le impide Vivir No solamente Con dignidad Sino de que pueda Trabajar Con dignidad Para proveer Para su familia Así que Jesús Al no perder de vista A este hombre Paralizado Hace todo lo contrario Que los fariseos Y los escribas Están haciendo Lo ven como un objeto Jesús lo ve como un ser humano Y nuevamente Para nosotros Que estamos leyendo Este evangelio Jesús nos modela De que Si tenemos Escrúpulos Para respetar Y para mantener Cierto Y escrúpulos En torno A objetos religiosos Lo cual Es digno Y es apropiado Pero Esa misma Ese mismo Respeto Y escrupulosidad Después tiene que También transmitirse Al prójimo Y esto es Cuando no se lleva A cabo esto Cuando vemos A Dios solamente En los objetos religiosos Ya sea Ya sea En la iglesia Ya sea En imágenes Ya sea Aún en la sagrada Eucaristía Esto es lo que A veces A mí A veces Me choca De que Los escúpulos Con la cual Mucha gente A veces Viene A recibir La sagrada Eucaristía Presencia real De Cristo Y después Esa escrupulosidad No la comunican No la transmiten Al trato Con El prójimo Ahí Falla algo Ahí No sé Hay una Hay una Descontinuidad Entre lo que Celebramos Religiosamente Y como después Nos tratamos Mutuamente Y este Es un tema Que Jesús Constantemente Nos llama Y esto es algo Por ejemplo Que la primera carta De Juan En el Nuevo Testamento Nos dice Cuando dice Si tú dices Que amas A Dios A quien no ves Y odias Al prójimo A quien Si ves Entonces Tu culto A Dios Es falso Eres un mentiroso ¿No? Por eso Nuestro culto Nuestra relación Con Dios Por necesidad Tiene que llevarnos A la relación De hermandad Y fraternidad Con Nuestro prójimo Mi nombre es Padre Tony Díaz Misionero Claretiano Que Dios los bendiga Radio Claret América Presentó Sediento de ti La palabra Fuente de vida Sus comentarios Son importantes Contáctenos En Radio Claret América Arroba Gmail Punto com